Voy a tratar de ir rapidito para que no se me haga muy largo el video Primero tengo estas que son unas como para corregir si te manchas tu parpado de rímen de pestañas o así Pues ya con este agarre si te lo corriges, trae un lado así como puntiagudo y el otro redondito es de la marca Nupour Y trae $75 y me costó $1 Y bueno es esa Después me compré esta brochita para peinarme las cejas y esta me costó $1 también Luego me compré el corrector de Heart Candy que ya tenía muchísimas ganas de probarlo Porque pues muchas de ustedes dicen que es súper buenísimo Y bueno aquí está Este es el tono tan porque era el único que había en la marca, el único Y bueno viene con un lapicito que también es un corrector Y bueno este me costó $6, $7 por ahí, no recuerdo bien Y bueno es este Después me compré este de Sally Hansen Insta Dry Es un pinta uñas color amarillo Y bueno es el único que agarré, me costó $1 Había más colores pero los otros como que no me llamaban mucho la atención Después compré este que es un, dice Mineral Blush Es de la marca Cherimoya, no sé Pero es así, es una súper súper grande Así una rueda grandota Que vienen, si no estoy mal Todos son este Trae cuatro blush rubores Dos mates y dos con brillitos Este de acá es mate Y este también Y están súper bonitos Dos, ahí se miran como que muy brillosos Pero no, no son brillosos Los brillosos Este es uno que es brilloso Y este también Estos dos son brillosos y estos no Están súper súper bonitos Súper pigmentados Y bueno este me costó $2 Y este es el número 2 Ok Bueno ahí está Y después me compré Estas paletitas de Profusion Que ustedes saben que a mi Profusion me encanta Este es el número 3 Este es el número 1 Que son tonos este Neutrales Así Trae uno vainilla Y de ahí se va el más oscurito El número 1 Estos me costaron $1 también La número 2 Que esta ya la utilicé Son tonos rosas Moraditos Esta es la número 4 Que son puros este Tonos azules Ay es que en candila Pero bueno Y esta que es en el número 6 Que también son rosaditos Estos no los he abierto Solamente he abierto una Y después compré de la marca Amuse O Amuse Como le quieran llamar Esta es la número No dice que número es Solamente es una En tono así como moradito Súper súper bonita Y ahí está Es muy bonita La verdad Y la pigmentación Es súper buena Ahí está Después de La marca Beja Beja Cosmetics No sé Ay no se ve nada Esta es una morada Súper bonita también Y bueno Ahí está la pigmentación Es tremendísima Y vean Me encantó Entonces me costaron Un dólar también Cada una Luego de la marca Santi Ay no me gusta Como se ve Dice String Smokey Eyes Y este es en el tono Negro Y es así Está bien intensa Ahí está También un dólar Después También de Esa Santi String Smokey Eyes Es esta una Café Mate Completamente Mate Y Ay ya no tengo dedos Me encantó Es esta de acá Es como Es muy buena No No este No tiene brillo No nada Pero Me gustó Y son súper 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 Suavecitas Aquí está Casi no se mira Pero la verdad Pero la verdad Es que Me encantó Y De esa misma Esta otra Que es un tono Lila Así Color Pastelito Súper Súper Bonita También Mate No tiene Brillo Tiene brillo Ahí está Súper Bonita Súper Súper Bonita Así Delicada Como ahorita Para el verano Que la verdad No Bueno no sé A mi como que Me están gustando Los colores Pastelones De esa misma Santee Stream Smokey Eye Está en tono Azul Esta si tiene Un poquito De brillo Brillo En tono Como plateadito Súper Bonito También Y ahí está La Azul También Un dólar Como les digo Todas esas Y De Amuse O Amuse Como le quieran Llamar Es esta Anaranjada Súper Intensa Ahí está Y Súper Pigmentada También Es un poquito Brillosa Pero Me gusta Bastante Después De la Marca Italia Que ustedes Saben Que a mi Me gusta Mucho Esa Marca Es Esta Verde En Número 5 Que viene Así Súper Brillosita Viene Como entre Verde Y azul Súper Brillosita Déjenme Les hago Aquí en Sancho Que yo no Tengo Dedos Ahí está Súper Bonita Súper Súper Bonita Ahí está Ok Es esto De aquí Y esta Y esta También Me costó Un Dólar De esta Misma Agarré Esta Otra Que esta Es la Número 6 Ahí Que es Un tono Dorado Doradito También Muy Brillosa Súper Bonita Y Súper Pigmentada Ok Aquí Esta Me encantan Estas sombras De verdad Que Son Muy Buenas Y También Un Dólar Esas De esta Misma Marca Me compré Mi Polvo Compacto No es Polvo Es como 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 Base En polvo Algo así Pero este Tiene Más Cobertura Que el Otro Que yo Utilizo Que Ya lo Conocen Ustedes Que es Este De aquí Déjenme Lo Saco Este Que también Es de la Marca Italia Este Es polvo Compacto Este Es más Como Como Base En polvo Y Dice Wet Mojado Seco Silky Powder Y Tiene BF10 Y Es libre De aceite Y Yo Soy En el Tono Toast Número 10 Y Es así Me Gusta Porque Es muy Bueno La Verdad A mi Me Gusta Mucho Este Polvo Y Bueno Este De aquí Y Este Me Costó Dos Dolaritos Me Compré Este Red Point Se Llamar La Marca Yo Creo Y Es Como Es Un Corrector Son Tres Correctores Según Uno Solo No Lo Utilizado Se Mira En Los Dedos Pero Solo Lo Echado Nada Más No Lo Utilizado Realmente No Les Puedo Decir Que Tal Funciona Este También Me Costó Nada Más Un Dólar Y Bueno Lo Lo Probaré A ver Que Tal Me Va Luego Me Compré Otro De Estos De Aila Colors Los Duos Este Que Es En El Twinkle Un Dollar Y Estas Sombritas De La Marca Colormates Esta Esta Es En El Tono Seduction No Está Abierta Se las Voy A ver Más Para Para Hacer Un Swatch Y Puedan Ver Que Aunque Las Marcas Que Yo Compro Son Económicas De Verdad Que Son Muy 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 Buenas Yo A mi Me Encantan Vean La Pigmentación Ese Plateado Está Súper Bonito Este Es Otro Plateado Y Este Es Un Azul Oscuro De Verdad Que A mi Me Encantan Porque Son Súper Económicas Pero Son Muy Buenas Muy Muy Buenas Y Aquí Miren O sea Quedan Fenomenales A mi Me Gusta Me Gusta Y Bueno Si Me Compré De Colmets También Este Rubor En el Tono Deep Tone Y Es Este Tampoco Está Abierto Tengo Uno Y Me Gusto Y Por Eso Me Compré Otro Este Es En el Tono Deep Tone Y Está Súper Bonito Súper Súper Bonito Ay ¿Por qué Luz? Bueno ¿Qué le pasa A esta luz? De verdad Que está Como Media Loca Pero Pero bueno Es Este Y también Un Dólar ¿Qué más? ¿Qué más? Me compré Esta Bamboo Paper Dice Son de Estas Toallitas Para Limpiar El Brillo De la Cara Cuando Te Estás Maquillando Y Esto Me Costó 1.49 En En Una tienda Que está Cercera De mi Casa Es una tienda De 90 centavos De Unos Chinitos Y bueno Es así Y me Encantó El empaque Es como Una Así Súper Mono Y este Me costó 1.49 Como ya les dije Después De L.A. Colors Encontré Unas Paletitas Nuevas Pero Solo Me compré Tres Creo que son Creo que son Seis O no sé Algo así Pero bueno Compré esta Que se llama Perfect Y vienen Así Vienen 10 Ahí dice 10 Color Eyeshadows Y viene Así Súper Súper Bonitas No las He probado No sé Esta Es en La Docks Still Down Son colores Así Súper Súper Naturales Súper Neutrales Y Esta Que se llama Warm Que es así Trae Grises Y Azules Y Moraditos Y no sé Ahí está Son tres Y de un dólar Cada una Y luego me compré Esta Esta Lip Gloss De Donna Michelle Que Tiene olor A cupcake No la he utilizado Tampoco Es transparente Como con Brillitos De colores Y bueno También un dólar Y Aquí se estaban Escondiendo Estas De la marca Santee También Extreme Smokey Es este Como rosita Pastel También Igual Que las Otras Que les Había Mostrado Antes Y aquí Está Son súper Pigmentadas Y súper Suavecitos Prie슨 Tampoco